Cantarías al señor Julián Garzón de Lombo, soy dama, que no, que no se apague la lumbre. Pero no puedo olvidar, apenas que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero a romperla. Quiero llevarme esta pena, es todo lo que me queda, quiero arreglarme sobre tu amor. Lo que me resta de vida, quiero llevarme, quiero llorar por su amor. La pena que ella se gana, con canciones sin quitar, y además quiero saborear. La pena que ella se gana, que no se apague la lumbre, y quiero que haga una costura, sufrir y también llorar. La pena que ella se apague la lumbre. La pena que ella se apague la lumbre. La pena que ella se gana, con canciones sin quitar, y además quiero saborear. La pena que ella se apague la lumbre, y que se haga una costura, sufrir y también llorar. La pena que ella se apague la lumbre.